¡Suscríbete al canal! ¡Espera! Tengo que hacer algo con... ¡What! ¡Joder, tío! ¡Yo que sé pegarle con el paraguas! ¡Ahí va! Y dos acostumbrando ¿Ah, sí? Vale, vale ¡Joder! ¿Puedo irme ya, no? Entonces Supongo Ya sonó la campana Oye ¿Qué daños? ¿Qué daños? ¿Qué daños? ¿Stem? Ha, yo lo erradicé ¿Cuál daño estás refiriendo? Esas ideas estúpidas sobre el viaje de tiempo, por supuesto Junor aclaró En toda seriedad Para poder crear anomalías de tiempo Él dice que ha construido una máquina en su casa Que puede viajar de vuelta y de vuelta En el tiempo Y luego Él mantiene una parte de la lectura En el tema ¡Puedo irme a la parte! ¡Por que no! ¡Puedo irme a la planta! ¡Puedo irme a la planta! Él siempre me pareció Me parece que es tan cuidado ¡Puedo irme a la planta! ¡Ah! ¡Ay, me deseo! ¡Nos sobran! ¡Sí! ¡Vamos a la planta! ¡No! 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 Chaval, la que vamos a tener aquí es pequeña, ¿eh? Joder, no me extraña. ¿Pegatina de pájaro? ¿Una señal de alerta para los perros? ¿Quién piensa que esto se va a ocurrir? Los perros no necesitan alertas, ¡es libre! ¡Lleva! ¡Huy va! ¿Trozos de cristal? Era evidente la referencia, ¿verdad? Ah, que la pegatina no la tengo. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Pipa? ¿Por qué? ¿En serio? Ay, Dios mío, que hace ruiditos el pájaro cuando lo pisa. Pobrecito. ¿Cómo? Ah, escena clave. Yo que sé, ¿te pongo la pipa aquí? ¿Qué casualidad que tenga yo esto, eh? ¿Pipa rellena? ¿Pipa rellena? Bueno, primero quiero hablar con él. ¿Tú no crees en anomalías temporales? ¿Cómo puedo? ¡Soy un científico! Tú eres tonto, niño. ¿Qué no sabes lo que es footing? ¿Qué no sabes lo que es footing? No llevas pajaritas, llevas corbata. No llevas son mojables. ¿Qué? ¿My pin badge from the order of strategic repression is fan out of shape? ¿Qué is the order of strategic repression? No sé qué estás hablando. ¿Pero tío? ¿Puedo llevarme la llave? Mira, no me vengas con gilipolleces Sí, venga Relájate un rato, anda Es que no es tabaco Sí, me recuerda a mis días de colegio Nos fuimos tan locos en aquel Entonces, ¡Lala Cucu! Eso es muy bueno, Boris Nos experimentamos con todo Con plantas, con tiempo Y con mujeres, por supuesto Ah, sí Pero bueno ¿Qué? 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 En el Chronicle, él dijo que jugar con el tiempo, con todas las energías, con mi boca, con mi mamá. ¡Eso ya era 25! Me siento... ¡Pandavidósia! 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 Vale, ¿puedo llevarme esto ya? ¿Puedo llevarme esto ya? No lo sé. Si tú lo puedes, yo lo puedo, ¿verdad? Eh, claro. ¡Yipee! Eh, 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 eh. ¡Pues vale! ¡Pst! ¡McDiaperPants! ¡Joder, tío! ¡El padre está distraído! ¡Puedo ir! ¡Va sin mí! ¡Es cierto! ¡Tengo que pensar en mis errores! ¡No, no! ¡Hay anomalías temporales! ¡Lo sé! ¡Lo hemos creado y, como resultado, arruiné todo! ¿Y tu plan es que no se despegue ahora? Cuando todo está en su peor? ¿No lo entiendes? Siempre está en su peor. Esto aquí no es un loop. Es una espiral. Sí, bueno, deberías por lo menos cambiarte el sombrero. No vaya a ser que vuelva a reiniciarse el ciclo y pierdas estos recuerdos. No sé. Vale. Pues... Lo voy de aquí, ¿no? Supongo. Ay. De verdad, eh. ¿Qué ha sido eso? Ese cambio de tu, 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 tu. Entonces puedo entrar aquí ya, ¿no? Espero. O me vas a decir que la cerradura está oxidada. Ah, no. Vale. Veamos. ¡Huy va! Stargate. Oh, mierda. Necesitamos a más Chronicle. ¿Grifo de cobre? Está hecho de cobre, ¿no? Imagino. Esos mismos peravallos. Fíjate. Tanque de taquiones. Máquina de tiempo. Por una vez. En serio. Vale. Generar presión. Vale. No hay nada más. Nada más que trastear. Eh. Voy. ¿Puedo llenar el cubo de esto? Vale. Tenemos un cubo con aceite. Sirve con esto. Un momento. Te digo, espérate. ¿Y si te cubro a ti? ¿Y si te cubro a ti? Ah. ¿Quieres verla? ¡Oh! 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 No hay nada más. No sé Si te echo aceite encima a ti Pero tío Me cago Si, vale, te sientes muy bien Cenicero Espera Todavía Vale, y si vuelvo a la clase ¿Eh? ¿Estás aquí? Claro, señor Rufus Después de todo Estamos en el cusco de una descubrimiento épica En cualquier modo Hay gente de juguete de juguete esperando en la lectura Ah ¿Pero qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Claro, claro, la hora de intercambio El turquoise tonel Como los expertos también llamamos Y ahora Para la pregunta maestra ¿Cómo se encarga eso? ¿En encarga eso? Pero, ah Bien, gente Quiero discusión ¿Eso en el frente debe ser el tanque de tachyos? ¿Pero la leche con el pumpo de bicicleta? ¿Pero necesitas una sustancia que emite tachyos? Uff, por el olor yo diría que contiene tachyos Y tienes que ajustar la nozla Para que se concentrara en el lugar más fin en el tiempo espacial Puedes detectar un portal potencial potencial Con 4D ¿4D? ¿Pero queso? ¿Algo más? No intentas abrir un portal en el tiempo interno ¿Y por qué no? McCronycle dice que es demasiado peligroso Puede perforar el tiempo espacial ¿Te crees que nos importa en este punto ya? Oh, no, no, no La prueba del púdingo está en la comida No puedes ganar si no compras un ticket ¿Eso estará en el examen? Eh, si tú lo dices No, no ¿Una montura? ¿Una montura? ¿Una montura? Tío, ¿que dice este? Te han pillado No esperas nada de ti Ah, ¿esto sirve para lo de los taquiones? Ah, bueno Y esto es para lo de las gafas Pero ¿No cómo hago tal cosa? Ah, con... Ah A ver ¿Y pa' qué la cabra? A ver, hay algo aquí Silla Silla Joder Joder Si lo has hecho antes Bueno, lo has intentado Esto es un claro no, tío A ver A ver A ver Si he hecho esto aquí ¿Qué hago con esto? ¿What? ¿Qué he hecho con esto? ¿Qué he hecho? ¿Para qué tiene el aceite? ¿What? ¿Y el cubo? ¿Dónde está mi cubo? ¿Qué mierda, tío? Quiero mi puto cubo Pero Ah, espera Un momento Oh Ay, Dios No, tío Espera Le voy a tener que... No puede ser, tío Espérate No puede ser Ah Pepe, what Pero Ahora si le das, ¿no? Capullo Vaya Gafas de groucha A ver ¿Qué dices? ¿Verdad que sí? ¿Eh? Ah, hostia Que es como las gafas de la búsqueda ¿O qué? Sí, sí, ya A ver Si te doy las gafas a ti ¿Verdad? ¡Que no está vaco! ¡Date cuenta! ¡Niño no acostuma a ir drogas! No acabes como este chaval La dentado ¿Creme adhesiva? ¡Ah! ¡Vale! ¡Ofu! Ahora sí, ¿no? ¡Tadá! ¡Presento a ti los 4D! ¡Mira los portales de tiempo potenciales visibles y aumenta los precios de la edición de cinema con la poder de 2! ¡Eh! 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 Yo acabo de... ¿Cómo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Tarao! ¿Qué o...? ¡Ah! ¡Eh! Que, que, espérate Que me estás contando Tú eres gilipollas Pero bueno What the fuck, tío Que sofeta ¿Cómo? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Quién puede decirme Por qué es una buena idea Poner feta de chees En el tanque? Probablemente construí Unos 4D Y se realizó Que el chees Emitra tachyons ¿Vale? ¿Cómo que no? Y pensé que era una pregunta Porque no es una buena idea De todo ¿Pero respuesta correcta? ¿Eh? ¿Entonces qué meto? ¿Quién puede decirme Que es correcto? ¿Qué mierda? ¿Quién puede decirme Que es esto? ¿Están supuestos De 4D Ocho? Es un conjunto Ocho de 4D Ocho de 4D ¿Es ese Ocho de ocho de un Ocho de un No te atrachas Eso es un Unoscientífico Ocho de lo que no A ver Ocho de un I see a kind of Ring Oh Oh I know That must be a place Where the dimension Membrate between here And interim time Is especially thin Not thinner than Your derivation Nerdo Mou 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 Que is this Exactly Hildy It's in the middle Of the machine Oh good Then we don't need To calibrate it ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por tal potencial? ¿Y cómo lo abro? ¿Con el queso? ¿En serio? ¿Mierda? ¿En serio? Joder. Ahora va y cambia el diálogo por la cara. ¿Eh? Ah, vale. ¡Wow! La vamos a liar. Sí, la paciencia de Tony. Dale ahí, con todo. ¡What the fuck! ¡Ahí va! ¿Pero qué cojones? Ah, muy bien. No! ¿Por qué cojones? No, pero si no se sabe si es seguro. ¿En serio? Vale A ver A ver si nos acompaña la amiga Err, vamos, acabamos, los chicos y yo hemos abriado un portal de tiempo Wow, bien hecho No seas así, te dije, te dije que lo haré de nuevo Y te dije, te llevo Oh, vamos, go, el piso y... Hey, a la mano ¿Cómo? I do understand where you're coming from After all, that palaver with the platypus puppet theater wasn't exactly subtle, was it? ¿Puppet theater? ¿Eh? ¡Oh, eso! ¡Sí, eso fue intencionado! Pero, mira a ellos. Ellos están percibidos. Sin ninguna esperanza. Nunca seré capaz de escapar de mi hamster wheel. Espera. ¿Crees que tú eres el platypus en el hamster wheel? Claro, esa es claramente la mujer. Mira a ella, ella... ¡Ah! 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 ¡Ala! ¿Y qué nos enseña esto? ¿Qué es esto? ¡Lol! ¡Dios! Bien hecho igual que no se le damos esa imagen en nuestro álbum de fotos. Todo aquí tendrá que acabar siendo no hecho y revertido, para que podamos salvar el mundo, para que no haya pequeños en Elysium. Eso es como tiene que ser, ¿verdad? No, no es. Entonces me diga una cosa que aún quedará de nuestras aventuras. Si puedes hacerlo, entonces estoy feliz de venir. Simple. En el final siempre hay una cosa que quedará. Ahí, mirad eso. ¿Qué? ¿Salvados por la campana? ¿Dónde hemos acabado? ¿Qué es todo esto? Bueno... Bueno... ¡Ay, vos! Eh... Ahí va. Ah, ¿sí? Vale... Calma... Calma, ¿eh? Tampoco... Paleto... Hay... Ay... ¡Eh! 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 ¡Uy! ¡Cama! ¡Cama! ¡Vale! ¡Eh! ¿Qué dices, qué es esto? El portal que ayuda a la labor de la Chronicle... Joder que tengo que dar un super salto Que es todo esto Si Bleh No futuro Dos otros nuevos pasaron aquí antes También preguntaron sobre el futuro ¿Vos amigos de tu tal vez? No es posible, solo están conmigo Ha 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 ha, tal vez fuera Aquí en el tiempo de interés los horarios se mueven un poco diferente Veo que tienen más manos también Bien, bienvenido a Paradox City Maldita es el mismo Chronicle Si tienes alguna pregunta, estaré feliz de ayudarte Ah, este es el El, el, quien es este ¿Verdad? ¿Verdad? Ah No habla de ti ¿Verdad? ¿Verdad? No lo he dicho ¿Verdad? 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 ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Ah, bien Ah, bien Ah, bien Joder 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 No habrá un DeLorean por aquí Bueno Ojalá os haya gustado el video si ha servido para algo Y nos vemos en el próximo Explorando Ciudad Paradoja Supongo Digo yo, vamos Chao No